Y lo que no te merece, aunque te diga te extraño Eso has hecho un par de veces, llenaste de lágrimas el paño Pero ahora estás pa'l alcohol, la rumba en verde el dolor Que no estás pa' nadie ahí, me enteré que estás dejada Que ahora estás puesta pa' ti, que ya no habrá más nada Y que ya voy por ahí, que tú no estás en sentimiento En el carro a 200, fuma baby cuando te llames y le lo siento Me enteré que estás dejada, que ahora estás puesta pa' ti Que ya no habrá más nada, que estás contento de dormir Que tú no tienes sentimiento, en el carro a 200 Fuma baby, móvame todos los asientos Baby si te llamas no lo cojas, dile que te cambió por una floja Que ahora tienes todo y todo lo que te antoja Que parten el otro, yo de ti, si no lo derroba Dile que pa' te canse, con el palo muerto, mule romance Que yo te lo hago hasta que te canse Lo tení morir y es que solía darse Que las noches ahora son de sexy vino A tu hermana le voy a ser par de sobrino Jugo pero perdido como en el casino Que tú me llamaste y ya voy de camino Espérame en tu cuarto, no pa' interior Pa' comerte como si eso fuera un comedor Me puse a creerla, tengo el señor Te lo hizo bien pero te lo hice mejor Y ahora que estás más rica te empezó a buscar Dile que se rompió como un vaso de cristal Y cada si te toca se puede cortar Yo sin preguntar Me enteré que estás dejada Que ahora estás puesta pa' ti Que ya no habrá más nada Y que ya voy por ahí Que tú no estás sentimiento En el carro lo siento Puma baby cuando te llames y le lo siento Me enteré que estás dejada Que ahora estás puesta pa' ti Que ya no habrá más nada Y estás pronto a dormir Que tú no estás sentimiento En el carro lo siento Puma baby, móvame en todos los asientos Dile que el periódico de ayer Si envíe un mensaje tú no vas a leer Que tú no eres una niña, más tú eres una mujer Que tú no estás pa' eso que no venga a joder Te viste como tú quieras Te da la gana Te enamorada y mi hija no eres tan sana Y si esto fuera una novela tú eres la villana Y si tú fueras Eva yo me como la manzana Las redes privadas no pides tanto Solo que en la cama no hagamos canto Tú sabes que soy tu diablo y tu santo Sin hablar tanto Me enteré que estás dejada Que ahora estás puesta pa' ti Que ya no habrá más nada Que te acostaste a dormir Que tú no estás sentimiento En el carro lo siento Puma baby, móvame en todos los asientos Puma baby, móvame en todos los asientos